¿Qué tal alumnos? Soy la maestra Laura Gasós y en esta ocasión vamos a abordar el tema propiedades funcionales del almidón. Este va a ser un primer video de dos, al menos para abordar estos temas. Bueno, fíjense que les quiero decir que es muy interesante que actualmente se sigue estudiando el almidón en muchos países del mundo porque tiene propiedades muy interesantes y aplicaciones muy interesantes sobre todo. Entonces vamos a ver que hay diferentes fuentes vegetales del almidón. Por ejemplo, están los tubérculos, como la papa, que podemos observar aquí en la imagen, que son parte de las raíces de las plantas. Están estos que parecen camotes, que también son parte de las raíces. Esta en particular se llama cazaba. Y luego tenemos a las gramíneas, como los granos de trigo, de maíz y de arroz, que también son utilizados por ser unas grandes fuentes de almidón. Dentro de las aplicaciones del almidón, como les decía, hay diversas aplicaciones muy interesantes. Aquí solamente les traigo algunas de ejemplo. En la industria alimentaria tenemos que se utiliza por su textura en los alimentos, pero hay otras industrias donde se utiliza como adhesivos, es decir, como pegamentos, como parte de la composición del papel. También se utiliza como algo que se llama el almidón termoplástico, que junto con otros ingredientes se mezcla y puede formar parte de los filamentos que a su vez se utilizan para imprimir en estas superimpresoras de tercera dimensión. Así es que en la industria alimentaria, el almidón, por ejemplo, también mezclado con otros aditivos, con otras sustancias, puede tener influencias muy interesantes en la textura de los alimentos. Dentro de los componentes principales del almidón, pues encontramos que está el gránulo de almidón, que realmente es un gránulo que se encuentra en un organelo que se llama amiloplasto. Pues este amiloplasto forma parte, pues, de las células vegetales. Y al interior de este gránulo encontramos dos polisacáridos, que son amilosa y amilopectina. Ambos polisacáridos se componen de unidades básicas llamadas alfa de glucosa. En el caso de la amilosa, es un polisacárido que se dice lineal porque no tiene ramificaciones y sus unidades de glucosa están unidas por enlaces glucocídicos alfa 1,4. Luego, viene otra enzima y a partir de un fragmento de la amilosa incorpora otro fragmento de amilosa, pero unido precisamente en la ramificación por un enlace glucocídico alfa 1,6. Entonces, a este nuevo polisacárido con ramificación se le llama la amilopectina o la ramificada alfa 1,6 de glucopiranosa. Entonces, es muy interesante porque estos son los dos, realmente las dos moléculas con estas estructuras y no hay que perder de vista que las unidades de glucosa tienen a este grupo funcional, que es el grupo alcohol, que acuérdense que es el que puede formar enlaces de hidrógeno con el agua. No se les pierda de vista esa parte de la propiedad de estas dos grandes biopolímeros que están en el interior del gránulo de almidón, que a su vez está en el amiloplasto. Otros componentes del almidón muy interesantes son los lípidos, las proteínas, las cenizas, el fósforo, y el fósforo viene en forma de fosfatos. Y bueno, pueden ver que las cantidades son muy pequeñas, pero tienen una gran influencia en las propiedades funcionales del almidón. Por ejemplo, el almidón de papa, que es un tubérculo, es el que tiene el mayor porcentaje de fósforo entre maíz, trigo y arroz. Y este porcentaje, 0.09, es suficiente para afectar la capacidad de retención de agua, ya que el fosfato, al tener carga negativa, fíjense que adhiere más agua a su molécula. Entonces, es muy importante, al igual que los lípidos, por ejemplo, el arroz, el almidón de arroz, es el que tiene el mayor porcentaje de lípidos, y esto también puede afectar las propiedades funcionales del almidón. Entonces, no pierdan de vista estas moléculas, aunque están en pequeñas proporciones, también tienen influencia en las propiedades funcionales. Luego tenemos aquí que estos dos componentes, polisacáridos, amilosa y amilopectina, es el que se presenta en menor proporción en la amilosa, como pueden ver en estos resultados. Y la amilopectina, pues es el que está en mucho mayor proporción. Estos resultados son de la tesis de Mariana Castillo, licenciada en tecnología de alimentos, por el Ipsom, y ella hizo un estudio de la relación entre el contenido de amilosa y las propiedades de pasta del almidón de papa. Ella, por ejemplo, evaluó precisamente el porcentaje de amilosa o contenido de amilosa en tres cultivares de papa que provienen del Valle del Yaqui y Mayo, y ella encontró que en estos cultivares, fíjense cómo el porcentaje de amilosa es diferente. Entonces, Fiana es el cultivar que tiene el menor porcentaje de amilosa, seguido por Atlantic, y la que tiene el más alto con 29.9 es Vivaldi. Entonces, fíjense cómo nos enseña la investigación, que aún teniendo diferentes publicaciones con papas de todo el mundo, diferentes variedades, todas hacen sus diferencias en la composición de amilosa y de amilopectina, y también de los gránulos de almidón. Bueno, así es que también es importante identificar los factores que afectan las propiedades del almidón, porque puede haber factores intrínsecos y extrínsecos. Los factores intrínsecos principales es el genotipo. ¿Cuáles son los genes que contiene esa variedad de esa fuente vegetal? Y los genes, pues, están relacionados con la síntesis de las enzimas, y las enzimas están relacionadas precisamente con la formación de amilosa y amilopectina en el interior del gránulo de almidón. Entonces, es muy importante entender esta parte de la relación genes y biosíntesis de amilosa y amilopectina en las diferentes fuentes vegetales, como trigo, papa, arroz, maíz, etc. Y además tenemos los factores extrínsecos, como el medio ambiente, las prácticas agrícolas, los procesos industriales, y bueno, entonces lo que, por ejemplo, hay investigaciones que ya tienen resultados donde se indica que las propiedades del almidón no son iguales cuando las papas son cultivadas en climas muy, muy fríos o en climas muy cálidos. Las propiedades no son iguales. Entonces, se ve afectado también por estos factores extrínsecos, y por eso es que es importante estar caracterizando las propiedades por regiones, por genotipos, por variedades, porque se han observado las diferencias. Bueno, vamos a ver las propiedades morfológicas del almidón. Las vamos a iniciar, como les decía ahorita, así como son diferentes en composición de amilosa y amilopectina, eso también hace la diferencia en las formas y tamaños de los gránulos, se ven relacionados. Por ejemplo, aquí pueden observar, en este caso, estas fotografías tan maravillosas que son tomadas con una técnica que se llama de microscopía electrónica de barrido, y por otro lado, estas que están de este otro color como rosado, son de microscopía óptica. Es posible que en el laboratorio ustedes vayan a poder observar los gránulos de almidón de papa, que son los más grandes de todas las especies vegetales que aquí se comparan. Estos son ovalados, son lisos, ¿sí? Y no se ve nada en la superficie. Y puede haber de diferentes tamaños. Y eso tiene que ver con la síntesis de amilosa o de amilopectina. Si la síntesis quedó, digamos, terminada antes de que se extendiera más, la cadena de amilosa o amilopectina, entonces el gránulo queda pequeñito. Pero si entonces hay cadenas más largas, eso explica que el gránulo sea más grande, por ejemplo. Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, pueden ver también que aquí hay formas muy diferentes y muy pequeñas, ¿no? En tamaño. Estos pequeñitos que están aquí son los gránulos de almidón de arroz. Estos son un poquito más grandes, por ejemplo. Son los de maíz. Y estos se ven así como cubitos. Entonces, a estos se les llama poligonales cuando se alcanzan a ver lados, ¿no? Y bueno, pues así pueden ver estos que están muy grandes también. También son de papa, una papa dulce. Entonces, esta es la forma de expresar. Vamos a ver en esta tabla la forma de expresar la morfología con forma y tamaño. Entonces, para que vayan aprendiendo también ustedes a cómo expresarlo. Cuando son de varios lados, se utiliza esta expresión de poligonales y que a veces se ven poros en las superficies, como los de la papa, por ejemplo, son ovalados o superficies lisas, ¿verdad? Y así pueden ser, por ejemplo, los de maíz, perdón, los de trigo. Este es el trigo. Son esféricos y dice que se ven algunos poros en la superficie y algunos agregados. Y los de arroz dice que también son poligonales con algunos poros en la superficie y con los lados muy pronunciados. Pues ojalá que ustedes puedan observar todo esto en sus prácticas de laboratorio. Bueno, vamos a continuar en otro video, ¿verdad? Hasta luego.